Música Uno embarca el motor, los tramayos y nos vamos a ir a pesca. Estamos saliendo a golpes de 7 y media, 8 de la mañana estamos saliendo a pesca. Antes nosotros de pisar el agua, nos salimos persinando con la bendición de Dios porque San Pedrito es uno de los apóstoles que fue pescador. San Pedrito ha sido milagroso para todos aquí nosotros los pescadores. Nosotros tenemos fe. Vamos a pedir a Dios que nos libre de ser asaltados por los piratas. Señor, que escucha Señor en nuestra oración. Ir con felicidad, coger pesca y regresar a su hogar con felicidad. Y nombramos San Pedrito para que San Pedrito nos ayude a nosotros. Esa es la tradición que nosotros llevamos, que todos los años tenemos que sacarlo a la procesión. Música Ayer nos llevamos, nos trasladamos a la imagen allá a La Plana. Música Ayer nos llevamos, nos trasladamos a la imagen allá a La Plana. Y de ahí nos llevamos a hacer la procesión en alta mar. Tiene que salir allá al mar así como nos salimos todos los días nosotros. Así mismo una vez al año San Pedrito a su faena de pesca. Y tenemos nosotros la fe de todos los días que salimos cogemos pesca. Y una vez al año que se saca a la procesión si sale de San Pedro a la pesca. Yo ya lo siento en la fibra San Pedrito para ir con la vista al mar. Dicho para que vean las olas así, es más se siente tranquilo. Música De ahí ya llega de la procesión, golpe de tres, cuatro de la tarde. Ya está un rato en la playa la imagen y de ahí otra vez nos trasladamos acá a la iglesia. Música Música